De una manera más ágil, entérese de los hechos que son noticia en el Legislativo. En Podcast Voces del Senado. Ante la necesidad de mejorar el sistema financiero, los integrantes de la Comisión Tercera avalaron la iniciativa que busca dictar normas relacionadas con el sistema de pagos en mercado de capitales, que promueve un sistema dinámico, competitivo y que va en línea con la transformación digital y tecnológica que requiere el país. El periodista Bilival Beltrán con más información. La medida aprobada por unanimidad será clave para fortalecer el sistema financiero y el crecimiento económico. Su autora, la senadora María de Rosario Guerra, por el Centro Democrático, explicó por qué esta iniciativa es importante para el país. Que en la medida que tengamos un sector financiero robusto, sólido, que crece, en esa misma medida se impulsa la economía y se impulsa también el mejoramiento de las condiciones de vida de la sociedad. Por eso, traemos en este proyecto de ley temas que lo ayudan a potenciar como el tema de los sistemas de pagos. Entonces, aquí estamos buscando incentivar el ahorro, mejorar el financiamiento para los sectores, reducir el riesgo y, por supuesto, que es muy importante fomentar la inclusión financiera y mejorar el bienestar ciudadano. La congresista Guerra también explicó que esta iniciativa cuenta con cuatro pilares fundamentales que promueven un sistema dinámico y competitivo. Este proyecto de ley tiene cuatro grandes propósitos y un propósito general que es promover un sistema financiero más dinámico, competitivo e inclusivo de acuerdo con los nuevos desarrollos tecnológicos y los retos que tiene el país basado en impulsar el acceso al sistema de pago y la inclusión financiera, el desarrollo del mercado de capitales, la modernización del sector financiero y el fortalecimiento del marco regulatorio. Al finalizar su discusión y votación, el presidente de la comisión, José Alfredo Géneco, por el partido de la U, nombró una subcomisión encargada de analizar y concertar los demás artículos del proyecto de cara a su segundo debate en plenaria de Senado. En podcast, Voces del Senado, Billy Valbeltrán. ¡Gracias!